Good evening. Hi, Arely. How are you? You are very early. Hello, Arely. ¿Cómo está? Buenas noches. Vamos a esperar dos minutitos que sean las ocho de la noche para poder comenzar con la clase. Para los que están viendo la grabación, son las siete cincuenta y ocho. Vamos a esperar dos minutitos en los que dan las ocho y ya vamos a comenzar con la clase. Para los que están viendo la grabación, son las siete cincuenta y nueve. Esperamos un minuto más. Queden las ocho. Así se incorporan los compañeros. Hi. Good evening. Hello, everybody. How are you? How are you? Hi, David. America, Blanca. Hi. Hi, teacher. How are you? Fine, David. Thank you for asking. How are you? Very good, very good. Excelente. América, ¿cómo está? Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, América? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Aquí ya. Lista. Vaya, gracias. Qué bueno. Me alegro. Gracias que están conectados. Thank you for being here in the class. Vamos a comenzar con la clase de ahora. So, let's get started. Como estábamos hablando anoche, ahora vamos, esta semana la vamos a dedicar a la sección 4. Entonces, se recuerdan que dijimos que íbamos a comenzar verificando las respuestas del primer ejercicio de esta sección 4. Me refiero al primer ejercicio obligatorio. Entonces, con eso vamos a comenzar ahora. So, thank you for being here. Let's get started. We're gonna check the answers or we're gonna check the correct answers for the first obligatory activity on the section number 4 in your platform. Aquí, miren, tenemos la plataforma y revisamos que habían tres actividades obligatorias. Acá está la primera. Entonces, para los compañeros que se están incorporando, ahorita vamos a revisar cuáles son las respuestas correctas. ¿Qué necesitas de esta actividad? David, me ayuda con las indicaciones de este ejercicio, por favor. Ahorita no me logra, el teléfono me está dando problemas. Permítame, ahorita, ahorita, ahorita. ¿Lo esperamos? ¿Lo esperamos? ¿Lo esperamos? ¿O le damos oportunidad a otro compañero? ¿Usted nos dice? Sí, a otro compañero porque me está dando problemas ahorita el teléfono. No se preocupe. Ah, Emerson, thank you. Inscription. Complete the conversation with the correct word. Excelente. Thank you, Emerson, for volunteering and for the pronunciation. Gracias. Entonces, como Emerson nos estaba comentando, las indicaciones son completar las conversaciones con la palabra correcta. Acordémonos qué contenido vamos a utilizar para completar estas actividades. Son, los pronombres posesivos, se recuerdan dos opciones de pronombres y el verbo to be respecto de los pronombres. Am, is, are y los pronombres. Entonces, en la primera. Mira, is this Jennifer's hat? No, it's not her. It's, ¿qué respuesta es? Mine. Mine. Ok, excelente. Thank you, América. Siguiente. These, your, yours, gloves. ¿Cuál respuesta tienen? ¿Cuál respuesta tienen? ¿Cuál respuesta tienen? ¿Alguien tiene respondida esta pregunta? Are these, your, yours, gloves? Yours. La segunda opción, ¿la entiendo? Yours. La primera. Ok, la primera y la segunda, entiendo. Yours. Ah, yours. Ok, thank you. Siguiente. Respondiendo a esta. Are these, your, gloves? No, they are not. My, gloves? No, they are not mine gloves. Let's ask Sally. What is the answer that you have? Mine. Mine. The first option. Okay. Maybe they are hair gloves. Sally's gloves. Maybe they are hair's gloves. Hair's gloves. Segunda opción. Yes. Okay. Maybe they are hair's gloves. Yes. I'm sorry. Ah, okay. Pensé que me estaban comentando algo. Continuemos. Whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pats? O, yours t-shirts are these? Are they Julie's and Pats? What? What? ¿Qué respuesta tienen ustedes? O? Maybe, maybe they are not here. Okay. Solamente tenemos estas dos opciones. Whose, yours. Whose. Es para preguntarse de quién. Whose. Okay. Whose. Whose t-shirts are these? Are they Julie's and Pats? No, they are not. They are t-shirts. No, they are not. Theirs t-shirts. Which answer do you have? Their. Theirs. Their or theirs? Their. Okay. Their. No, they are not. Their. Okay. Empezando de nuevo. No. They are not. They are t-shirts. But. These socks are. Their. But. These socks are theirs. They are. They are yours. Okay. Thank you. And these shorts are yours. And these shorts are yours. 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 This is yours. 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 The second option. Les entiendo que es esa opción. Yours. Yours. Okay. Hey, these are not our clothes. Hey, these are not ours clothes. These are not our clothes. Our. 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 You're right. Our. Are over there. You're right. Hours. Are over there. You're right. Ours. 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 Okay. Excuse me. Good evening. Hi. Good evening. Hi, Santos. So, let's validate the answers that we have at the moment. Vamos a confirmar si las respuestas que me han comentado están correctas. Let's submit the answers. We have to check this one. Only that one. Acá nos dice. A ver, recapitulemos. Are these your gloves? No, they are not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they are hair gloves. Maybe they are hair's gloves. Okay. Provemos entonces con hair. ¿Por qué? Porque esta segunda opción del pronombre posesivo sería la adecuada si solamente la oración dijera. Maybe they are hair's. Hasta ahí. Pero como estamos haciendo referencia directamente al objeto, podemos usar esa opción. Acordémonos que esta segunda opción de pronombres posesivos es cuando ya hicimos referencia al objeto y no lo estamos repitiendo. Entonces, acá, probemos con esta primera opción. All the answers are correct. Entonces, recapitulemos cómo quedan las respuestas de la primera actividad obligatoria de la sección 4. So, let's check what are the correct final answers for the first obligatory quiz or activity of the section 4. Para que validen con sus propias respuestas, así quedarían las respuestas que entre todos hemos validado. Ahora, practiquemos la pronunciación. A ver, voluntarios, ¿quién nos apoya con la lectura de las oraciones? Practiquemos la pronunciación. ¿Usted, Guillermo, no va a apoyar? Yes. Thank you. ¿Hay algún otro voluntario para que lo haga en pareja con Guillermo? No. Ok. Vaya, dele, Guillermo. Porfa, todo. Si usted está de acuerdo, todo. Si no, me avisa hasta dónde. Ok. ¿Es este es Jennifer's hat? No. No es suyo. Es suyo. ¿Es su nombre? No. They are not my gloves. No. No. They are not my gloves. Are they Julie and Pat? No, they are not. They are sure. But these suits are theirs. and these shirts are yours hey these are not our cloud cloud this cloud this cloud this cloud this you are right hours are over there super bien thank you Guillermo lo felicito por la pronunciación y porque hizo todas las oraciones solamente si gusta, mire, practiquemos la pronunciación de esta palabra la que tengo sombreada, camiseta, sería acá tenemos que unir dos pronunciaciones una es solamente de la letra T, sí, tal cual, sí y la segunda es la de la pala, esta segunda palabra shirts shirts entonces unamos las t-shirts t-shirts correcto y la otra era esta, calcetillas, socks socks y la tercera era esta que ya la practicamos cloud this cloud this correcto, gracias Guillermo, le agradezco thank you very much entonces acá tenemos las respuestas de la primera actividad obligatoria ¿alguien tiene duda de por qué estas son las respuestas correctas? ¿alguien quisiera que explicáramos o que comentáramos por qué no es la otra opción sino la que tenemos seleccionada? vale, de acuerdo entonces continuemos ¿qué dijimos ayer? que ahora íbamos a estudiar un nuevo contenido ustedes ya lo vieron en la plataforma pero es muy oportuno que ampliemos la explicación de este nuevo contenido que es el presente continuo presente continuo en inglés lo pronunciamos present continuous así como el al inicio en la primera y la segunda semana aprendíamos cómo formular oraciones en presente simple con el verbo to be simple present en este caso vamos a aprender a crear oraciones en otro tiempo verbal es decir que la oración o la idea que usted va a expresar ya no solamente va a decir por ejemplo David es mi hermano David maneja o David trabaja esas son oraciones en presente simple ahora usted va a aprender a expresar oraciones de una acción que se está ejecutando en este momento vamos a poder decir por ejemplo David está cenando ya no David cena sino Santos está estudiando notamos la diferencia entre un tiempo verbal y el otro sí, ¿verdad? en pocas palabras no estar hablando de lo que se esté haciendo en el momento es correcto no es como decir lo mismo la gente está la gente maneja a que la gente está manejando that is correct that is correct and that is a perfect example entonces es diferente cuando solamente afirmamos por ejemplo I am a student yo soy una estudiante I am studying yo estoy estudiando ahorita tonight I'm studying tonight I'm I'm eating dinner ahorita estoy cenando entonces tal como lo decía David no me apareció el nombre por acá pero David era ¿verdad? así como nos decía David es una oración una acción que está pasando ahorita ese es el presente continuo entonces vamos a ampliar un poquito más la explicación de cómo es que creamos esas oraciones aquí ustedes ya tienen una gran ventaja disculpen denme un momento disculpen pero me está traicionando un poquito ahora la garganta entonces aquí ustedes tienen una gran ventaja ¿saben por qué? porque hace dos semanas cuando empezábamos con el verbo tu vi con los pronombres ahí estábamos armando oraciones desde cero pero ahorita que ustedes ya saben cuáles son los pronombres cuáles son las conjugaciones del verbo to be volvamos a la famosa imagen que hemos usado todo este tiempo esta ustedes ya conocen los pronombres las conjugaciones del verbo to be entonces eso ya es camino recorrido por ustedes ¿por qué? porque eso les va a servir para el presente continuo siempre van a tener que utilizar eso siempre lo vamos a tener que utilizar pero ahorita ya no se lo tienen que aprender porque eso ya lo saben lo único nuevo que tenemos que incorporar es acá miren esta es la fórmula de cómo lo vamos a estructurar cuando sean oraciones afirmativas es decir yo estoy afirmando que la acción que se está realizando por ejemplo Rimsky está manejando esa es una oración afirmativa una negativa sería Rimsky no está manejando y una pregunta en este tiempo verbal sería ¿está Rimsky manejando? vaya entonces con esas tres fórmulas para expresar ideas en el presente continuo en inglés van a ser así sujeto es decir nombre Rimsky David Guillermo Santos América o pronombre I you he she it we you they verbo to be es decir dependiendo del pronombre m is are luego del verbo to be el verbo aquí vamos a usar otro verbo adicional yes 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 esto puede ser cualquier cosa también verdad como por ejemplo no necesariamente que sea el nombre de una persona yes puede ser un objeto eso puede ser un objeto una casa un carro la mesa una piedra ahora podemos así como puedo utilizar el nombre es decir David le decía Rimsky América Mayling Wendy podemos usar el nombre de un objeto es decir la piedra está moviéndose el carro está avanzando o en lugar de utilizar el nombre del objeto podemos utilizar el pronombre para el objeto y cuáles son los pronombres para los objetos de todas estas opciones que tenemos de pronombres cuál es el aplicable para un objeto correcto correcto excelente entonces sí es correcto entonces podemos usar como pregunta David un objeto con su nombre o con su pronombre solamente que si estamos haciendo referencia a un objeto sepan que el verbo tuvi va a ser is it is ¿verdad? bye entonces como estábamos diciendo que a ver Elizabeth no puede entrar a la clase a ver déjenme enviarle el enlace para que pueda entrar déme dos segunditos para hola 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 yes me hablaron por aquí me dijeron hola hola me alegra me alegra que ya esté aquí entonces recordemos nos habíamos quedado acá en el verbo entonces ahorita es el momento de empezar a conocer más verbos ya no podemos el verbo to be con las tres conjugaciones am is are ahora conozcamos más verbos el verbo vestir o usar en el contexto de vestir lo conocimos la clase pasada wear es que se escribe dijimos wear no debe confundirse con la palabra wear que puede hablar puede sonar parecido entonces pero hay muchos más verbos entonces miren en internet uno los encuentra pero les voy a enviar unas imágenes para la conferencia de más verbos me confirman si lo reciben porfa ahorita se los estoy mandando ¿lo recibieron? ah ok perfecto thank you thank you esos no son todos los verbos esos solamente son unos ejemplos de verbos más comunes que uno en el día a día puede utilizar pero sepamos que existen muchísimos más que en la medida que los vayamos necesitando los podemos ir identificando so so doing a recap we're studying the present continuous in order to express ideas that are happening at the moment are happening right now and the formula how you're gonna construct sentences using the present continuous is using the subject that can be i you we they are excuse me hello okay thank you the verb to be that depends on the pronoun or the subject that you're using for i am for he she it is and for you we and they are so subject verb to be another verb and for that i just sent you some images hasta acá nos habíamos quedado entonces tenemos que conocer más verbos como se dice hablar cantar jugar caminar dormir cocinar trabajar ¿por qué? porque como en el presente continuo estamos expresando una acción que está pasando en este momento tenemos que aprender o conocer esos verbos y luego al verbo le agregamos ing a ver de la imagen con los verbos que mandamos escojamos alguno díganme alguno que ustedes quisieran usar para el ejemplo ¿cuál Rimsky? phone digo yo phone creo que es teléfono acción de verbo dice ¿verdad? sí ah perdón entonces este vemos la palabra que usted dijo teléfono los teléfonos que hacen suenan acá fíjense que lo que Rimsky menciona es bien importante ¿cuál va a ser su criterio para saber cuándo es un verbo cuando esté denotando una acción entonces por ejemplo si queremos hablar o mencionar un teléfono ¿qué acción hacen los teléfonos? sonar digamos entonces ¿cómo es ese verbo en inglés? sonar ring entonces ocupemos lo que Rimsky nos dijo ¿cuál sería? aquí ya tenemos el verbo nos hace falta sujeto ¿cuál sería el sujeto? it correcto tenemos dos opciones it o the the cell or the phone it cell entonces tenemos dos opciones decir el prenombre it o decir el nombre the cell the phone cualquiera de los dos pero no los dos juntos luego ¿sí Carmen? estaba escuchando ah ok a ver luego del sujeto ¿qué sigue? el verbo to be ¿verdad? entonces ¿cuál es el potencia para este sujeto? es es a ver es después aquí vamos tachando de aquí estoy tomando de aquí estamos tomando esta información miren lo voy a ir resaltando ya tenemos el sujeto ya tenemos el verbo que es sonar ¿qué nos hace falta? el ing lo agregamos aquí sin ningún espacio entre el verbo lo ponemos pegadito ing y ahí está la oración ahí la oración ya dice el teléfono está sonando hagamos otro ejemplo ¿qué otro verbo ocupamos? ayúdenme con cualquier verbo dream dream de bebé tomar sí dream a ver santos ayúdenme con un sujeto por favor carlos thank you carlos ayúdenme a completar esta oración ya tenemos el verbo ya tenemos el sujeto tenemos lo que necesitamos para armarla carlos está tomando coca-cola ¿cómo creamos esa oración? this is drink is drink drinking ajá coca-cola thank you carlos drink coca-cola ahí estamos diciendo que ahorita carlos está tomando la coca-cola hagamos otro otro último ejemplo a ver ayúdenme eat comer eat ok el verbo va a ser eat quién quién va a estar comiendo my brother ah your brother ok tenemos sujeto y tenemos verbo oración completa ¿cómo sería? your brother restaurant my brother is in the restaurant restaurant eating eating in the restaurant at the restaurant ok acá ya tenemos otra oración en presente continuo your brother is eating at the restaurant cuando ahorita está comiendo entonces si se si se fija yo no sé digan ustedes sienten verdad que no es tan complicado y no se siente tan complicado ¿saben por qué? porque ustedes ya saben todo lo anterior entonces eso se les facilita un montón así que veamos con las oraciones negativas dijimos que las positivas era afirmar una acción en el momento las negativas son por ejemplo el teléfono no está sonando Carlos no está tomando coca cola su hermano no está ahorita comiendo entonces para esto seguimos la siguiente fórmula sujeto a ver sujeto verbo to be hasta ahorita vamos igual que como estábamos hace un momento pero le agregamos esto not a dónde luego del verbo to be y todo lo demás continúa igual que como lo acabamos de aprender hagamos un ejercicio un verbo por favor play play which one play play ok and the subject play una pregunta significa jugar o tocar depende en qué momento usted quiere ocupar uno eso es una pregunta muy interesante puede significar jugar o puede significar tocar un instrumento yo estoy tocando ese instrumento o yo juego fútbol lo cual es que con un micrófono que esté encendido el mío lo es ya está lleno la noticia ok vaya thank you entonces sí David en este caso el verbo play se puede utilizar para hacer referencia a estar tocando un instrumento y también para estar jugando un deporte en este caso cuál de los dos significados vamos a utilizar en la oración siempre es un verbo ¿verdad? sí play usted jugar fútbol jugar fútbol ah ok soccer ¿quién está jugando soccer? who's playing soccer? ay ¿cuál sería la oración completa? I am playing soccer I am not playing soccer again please I am not playing soccer I am not playing soccer excelente excelente another let's practice another sentence a ver ¿y cómo saber en qué momento primero en qué momento se pone el not después del verbo el not va a ir en medio del verbo to be y del verbo que denota la acción es decir you are not I am not he is not y luego el verbo ¿y cómo se cómo se bueno jugar es otro verbo ¿verdad? no esa es una acción ¿cuál? lo que dijo el compañero jugar pero jugar es este mismo que estamos utilizando o a qué se refiere David soccer le preguntaba ¿cómo lo podemos denominar? vaya playing ya sabemos que está jugando ah soccer sería un deporte no es un complemento un complemento sí ah ok entonces a ver estoy lista para dos oraciones más los escucho my song is not eating ah it's not eating ¿cómo se dice la cena? dinner ah vaya aquí Oswaldo ¿verdad? sí vaya Oswaldo aquí lo voy a hay algo incluso más que usted puede agregar a esta oración si no si no lo menciona usted cualquier compañero puede hacerlo también ¿cómo hacemos para decir que no se está comiendo la cena de él? eso es toda posesión pronombre posesivo ¿cuál es el pronombre posesivo para un niño o un hombre? he he exacto entonces en la oración de Oswaldo podemos enriquecerla aún más y colocar su cena no solo la cena my son is not eating his dinner entonces miren así podemos ir enriqueciendo las oraciones que ustedes hagan con todo lo que hemos aprendido a ver thank you Oswaldo otra oración otra frase por favor mi familia no no ¿sabes? mi familia no no es mi familia no mi familia no es no lleva verbo to be ¿verdad? actually it does tiene que llevar verbo to be pero ¿cuál es el verbo de acción? repítame el verbo work trabajar ah work practiquemos ese verbo work working tendría que tendría que ser en presente ¿verdad? pero como pero solamente practiquemos la pronunciación del verbo work work correcto entonces my family ¿cuál sería el verbo to be que le corresponde a mi familia ¿quién es mi familia en los pronombres? ¿acá? ¿quién sería mi familia? they 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 are ah are my family are are not not ajá sleeping working working sleeping working working ya ven súper bien excelente ahora vámonos con las preguntas mi hermos se le desmaya el celular y todos nos vamos de cabeza entonces este con las preguntas hacemos ¿qué era lo que poníamos al inicio? en este caso ¿se acuerdan cuando hacíamos preguntas con el verbo to be? are you my brother is she a student iba primero el verbo to be ¿verdad? entonces en este caso siempre va primero el verbo to be preguntémonos ¿qué quisiera? así como usted dice así como usted dice are you ready ah ok pero are you ready sería sería una oración en presente continuo no ajá tendríamos que hacerla en este tiempo verbal veamos qué más podemos preguntarnos yo le quiero preguntar a Santos Santos está cenando ahorita le puedo llamar por ejemplo por eso yo le estoy preguntando está cenando ahorita ¿cuál es el verbo comer ir entonces ya tenemos pronombre Santos o she ya tenemos verbo ir 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 entonces ¿cómo sería la pregunta? primero va el verbo to be ¿cuál es la conjugación del verbo to be para she is luego pronombre o sujeto is she is Santos o si le hago directamente la pregunta a Santos are you y luego continúo eating dinner símbolo de pregunta are you eating dinner entonces esa es la fórmula para hacer la pregunta sobre algo que se está haciendo ahorita entra su jefe donde usted está sentado trabajando y le pregunta Guillermo está trabajando entre pregunta y regaño pero es una pregunta en presente continua correcto are you working verbo to be pronombre verbo de acción más ing y pregunta todo claro con cómo formamos estas oraciones afirmativas negativas oraciones preguntas o hay alguna duda teacher yo tengo una duda ok en la oración de your brother is eating at the restaurant yo creía que era in the restaurant me puede explicar esa parte del at y del in por favor sí claro gracias Wendy en este caso cuando estamos denotando locación en un lugar utilizamos esta palabrita por ejemplo si yo quiero decir yo estoy en la escuela at the school I am at the school si usted quiere decir cualquiera o cualquier otra oración utilizando una locación de un lugar entonces usted utiliza at ¿por qué? porque si utiliza in es casi hacer una traducción literal de lo que uno es como uno en español se expresa porque uno en español dice estoy en la tienda estoy en la escuela entonces la la estructura correcta en inglés sería utilizar esto at cuando hacemos referencia a una ubicación esa sería una explicación ok gracias gracias a usted sabe también por qué más porque in es sobre todo cuando estamos haciendo referencia a un objeto aquí puse puse el dibujito para recordar cuando estamos haciendo referencia una locación pero no de personas respecto de un lugar sino de objetos respecto de un espacio una cosa adentro de la caja pero ahí es un contexto distinto ya no estamos hablando de personas en un lugar esa también sería otra razón por la que no usamos in sino que usamos at gracias gracias a usted Wendy que otra pregunta tenemos any other question about the present continuous estamos listos para hacer preguntas y crear oraciones entonces vaya entonces hagan practiquemos es importante que practiquemos para que la mente se nos vaya acostumbrando a crear estas oraciones me interesaría si a ustedes les parece que practiquemos con los verbos que les he compartido para que para que nos vayamos acostumbrando qué significa cada uno de los verbos entonces si les están de acuerdo quizás en unas tres cuatro oraciones cada uno encuentren en las imágenes que vimos los verbos de acciones que ustedes más utilizan en su día a día en el trabajo en la escuela en su casa en cualquier parte y redactémoslo con presente continuo como que si ahorita usted lo está haciendo como que si ahorita está describiendo algo que su mamá está haciendo su pareja su compañero de trabajo y luego vamos a compartir esas oraciones si hay algo que hay algo que ajustar en cuanto a pronunciación de los verbos también es el momento entonces practiquemos eso ahorita voy a estar acá por si alguien tiene alguna duda voy a estar pendiente cualquiera de las tres verdad cualquiera de las tres yo le sugiero que por lo menos haga una afirmativa una negativa y una de pregunta ok Gracias. Gracias. ¿Todo bien hasta el momento o tenemos alguna pregunta? Gracias. Yo tengo una consulta. Sí, llámame, Vanessa. Para poner Que está comiendo en este momento Sería Is 18 now Sí, es correcto La escritura sería así como lo estoy sombreando aquí en la pantalla Y la pronunciación sería Irín Irín Sí, Josué es irín Now Now Ok, thank you Thank you Ay, una consulta ¿Cómo se escribe Hija? Daughter Aquí se lo voy a escribir Daughter Ah, ok, gracias De nada ¿Estamos listos? Guillermo, lo veo que ya está listo Vamos a comenzar Vamos a comenzar por el tiempo para que no se me vaya a quedar nadie sin decirnos las oraciones Solamente déjenme por aquí para anotar No interrumpirlo y si hay alguna palabrita de pronunciación que corregirte un segundo Ok, ready, thank you Ok Ok, I am studying English Ok I am not sleeping Are you watching TV? Ah, excelente, excelente Thank you Practiquemos la pronunciación del verbo estudiar Starting Correcto Thank you The teacher is talking only English Ah, excelente A ver E incluso Vamos un complemento al final Super Thank you, Guillermo I am ready Excuse me I am ready I am sorry Ok Go ahead Thank you My example My brother is going to his work Excelente Ok My mother is not watching TV Excelente, okay Are they playing soccer? Super Thank you, Oswaldo Very well done The same as Guillermo Lo felicito que me incorporó pronombre posesivo Me mencionó his y luego el complemento Thank you, Guillermo en Oswaldo José Carrillo Thank you José We are ready Creo que tiene el micrófono apagado Creo que no me sirvió mi audífonos Ahorita sí lo escuchamos I am watching I am watching my clothes You're watching My family I am watching my clothes Ah, washing de lavar Yes Ah, ok Thank you Thank you My family Are reading The news The news Excellent The cat Is not eating Its diner Excellent 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 Eso lo he hecho Excelente Mira con lo del pronombre posesivo del gato Excellent Practiquemos la pronunciación Estos top verbos se pueden parecer en la pronunciación Watching Washing En este caso, watching es ver I am watching television Washing es lavando I am washing, como dijo usted My clothes Todos, ayúdenme a practicar Watching 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 Excelente Excelente Now Washing 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 Excellent Thank you Gracias, José Wendy We are ready Yes My mother is dancing Her favorite song She is not cooking She is not cooking She is not cooking She is not cooking Thank you Is he talking with his mom Excellent Súper bonita esa oración Muy bien hecha ¿Tiene otra? Sí My sister is sleeping Excellent Solamente ayúdame a practicar esta palabra El pronombre positivo para ella Es hair 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 Excellent Thank you A ver Thank you Wendy A ver Aquí se me activaron dos micrófonos No sé si Wendy era verdad Porque se me activó el de Carmen también Thank you Emerson I am driving for my house Okay Try Okay La negativa sería I am not driving Driving For my house Okay Thank you La interrogativa Are you driving to work? Ay excelente Excellent Thank you Practiquemos la pronunciación del verbo manejar Driving Drive Driving Driving I am driving to my house I am driving To You are driving to work I am sorry I am driving to work I am not driving to work Are Ajá Ajá Eh ¿Cómo dijo? Eh Usted me mencionó en negativa que no iba manejando ¿Verdad? Uh Ajá I am not driving For my house Ah Entonces no es for Sería to I am not driving To my house Ah Ándale Ok Eh Tenía duda con eso pero pensé que Porque en el En la En la interrogativa sí puse to work Pero en la En la En la de Question Ah Entonces sería como lo puso en la interrogativa Sería to To my house To my work Ándale Ok Sí Pensé que Que ¿Por qué no puedo ocupar el for? Porque no tendría mucho sentido En esa oración Porque el for Sería para Expresar Literalmente Para Ándale Ok Ya entiendo Thank you ¿Quién más? Rimsky Are you ready? Ay Edgardo A ver si Rimsky se anima Después va Edgardo Si gusta el compañero mejor Vaya Thank you Edgardo We are ready Good evening teacher Good evening Edgardo Is Sofia Is Sofia Estuding Her for Exxon Sofia Is reading Her book Excuse me ¿Cuál es la última palabra? Sofia Is reading Her book Ah Thank you Thank you Continue please I'm studying English Repítame eso por favor I'm studying English Y en español ¿Qué quiere expresar? Es Una pregunta Si estoy estudiando inglés Ah Am I Ok Gracias Thank you Edgar Practiquemos algo Primero La pronunciación Del verbo Estudiar Lo hizo bien Solamente Angustemos Un poquito La pronunciación Es Starting Starting Correcto De nuevo Estudiar 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 Excelente Luego Con el verbo Leer Sería Reading 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 Ah Excelente Reading Reading Y luego Con la última La que era Pregunta Seguramente Por mi audio No lo escuché bien Pero Sería M I Y luego La oración Que tenía No sé si así Lo había mencionado La I Me faltaba Ah verdad El pronombre Entonces sería Am I Y ya luego La pregunta Que había formulado Am I Estudiar English Correcto Así como ocupa Are you Complemento Is She Complemento Lo mismo Aplica para este Am I Studying English Todo claro Con eso O tiene alguna Pregunta Si Si Estamos Claro Gracias Super Thank you Hay alguien Más Que quiera Compartir Las oraciones Que ha Escrito Mi Coach Thank you Thank you Ok My Dunger Is Spraying With Computers Excellent Next Marta Is Washing Tichir No Washing Tichir Is Marta Washing Tichir Ah Excelente Thank you A ver Una pregunta Esta camiseta Que está lavando Por ejemplo Usted Quiera expresar Que ella Está lavando Su Camiseta Si Entonces Sabe Santos Le podemos Agregar El pronombre Posesivo Y ahí Le puede Agregar Washing Hair Tichir Ok Thank you Thank you Marta Is Washing Hair Tichir Is Marta Washing Hair Tichir Ahí Deje la misma Oración Que usted Había Hecho Solo Le agregamos No porque Estuviera Mala Sino Para Enriquecerla Aún Más El pronombre Posesivo Que estaba Lavando La Camiseta De Ella Y Este En la oración De My Jonger Is Playing With Computer Es Correct Es Correct Yes But I Will Recommend To Add The Same Her Computer Está Bien Solamente Para que Tenga Aún Más Sentido La oración Podría Agregarle Mi Is Playing My Daughter Is Playing With Disculpe ¿Cuál era el verbo? Play ¿Verdad? Yes Playing My Daughter Is Playing In Her Computer With Her Computer Ok Gracias Thank you A ver Alguien Más Una Última Persona Que Quiera Compartir Sus Oraciones No Ok Vaya Entonces Miren Los felicito Porque Si se vieron Sientanse orgullosos De ustedes mismos Porque este tema Facilito Ya lo manejan Y es porque Ya tenían El conocimiento De lo previo Para la clase Mañana Completamos Los ejercicios Obligatorios Dos Y tres De la sección Cuatro Hasta acá Nos quedamos Pasen buenas noches Good night Everybody Take care And congratulations Good night 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 Gracias.